Con motivo del mes de la concientización del cáncer de mama, el municipal Pérez de León invitó a jugadoras del equipo femenino para que participaran como junta bolas durante los compromisos de los guerreros del sur en este mes de octubre. La idea se da por el mes de octubre. Esto surge gracias a la iniciativa de parte administrativa en conjunto con la gerencia deportiva de que ellas fueran las encargadas de recoger los balones en el mes de la lucha del cáncer de mama, afirmó Verónica Acuña, asistente de gerencia deportiva. A pesar de que muchas de estas muchachas provienen de zonas alejadas del cantón de Pérez de León, la disposición ha sido total para colaborar con el equipo durante todo este mes. Es una experiencia bonita estar ahí y apoyar con esa iniciativa de sensibilización sobre el cáncer de mama. Es emocionante estar nuevamente en la cancha y, por supuesto, colaborar con la institución, mencionó Ana Belén Montero, jugadora del equipo femenino del municipal Pérez de León. Esta iniciativa seguirá implementándose durante los encuentros de local en este mes de octubre.